¿Cómo se puede dar la bienvenida a todos a esta conferencia que es parte de nuestro ciclo sobre descolonización en los Andes? Estoy muy contenta de poder presentarles al doctor Hernán Ibarra, que viene desde el Ecuador para compartir con nosotros. Hernán es sociólogo, es historiador, tiene un doctorado en la Universidad Española en América Latina Contemporánea, es el tema de su doctorado. Él se desempeña como investigador principal del Centro Andino de Acción Popular en Quito y es también profesor asociado de la FLAXO en Quito. Tiene una larga trayectoria de publicaciones, de investigaciones desde la perspectiva histórica y sociológica en temas rurales, culturales y políticos. Es actualmente también editor de una revista muy importante en el Ecuador, que quienes conocen bien el Ecuador conocen, es Ecuador Debate, que es la revista del Centro Andino de Acción Popular. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra, para que vean realmente ha cubierto un amplísimo espectro de temas interesantes sobre el Ecuador, la formación del movimiento popular entre 1925 y 1936, indios y cholos, orígenes de la clase trabajadora ecuatoriana. Nos encontramos amenazados por Todita la Indiada, sobre el levantamiento del Aquilema en Chimborazo en 1871, la otra cultura, imaginarios, mestizaje y modernización, la guerra del 41 entre Ecuador y Perú, y más recientemente, hace pocos años, trazos del tiempo, la caricatura política en el Ecuador a mediados del siglo XX. Tiene también varios artículos, y tiene, for those of you who want to read in English, only two pages, but the Ecuador Reader came out last year, Ecuador Reader was published in 2008, and there is an article by him, Julio Caramillo, and music as identity. It's just a very little piece of two pages, as those readers have, just two little pages, pero eso sí salió en inglés. Y también más recientemente tiene un artículo sobre la visión histórico-política de la Constitución de 2008. Ustedes saben que en el Ecuador hay una nueva Constitución. Bueno, no los tengo más. Espero que tengamos una buena... Bienvenido, bienvenido. Hay todavía sillas, va a ir llegando gente, no, no les molesta, ¿no? No, no, no. ¿Cómo va a ir llegando gente? Bueno, yo le quiero agradecer mucho por haber venido desde el Ecuador para compartir con nosotros una charla muy interesante, una temática que a todos nosotros nos interesa. Y estamos muy contentos de poder tenerlo aquí, conversar. Hernán, bienvenido. Bueno, le agradezco mucho a Carmen la presentación que me ha hecho y estoy muy honrado de estar aquí en el Centro de Estudios de América Latina y en el que vive en Nueva York. Y lamentablemente mi inglés es pésimo, así que voy a pedir disculpas que tengo que hablar en español. No, no se preocupen, ha habido... Este espacio está pensado así y hay gente que ha presentado el... Sí, no, el inglés hubiera sido un desastre. Bueno, el objeto de la charla de esta tarde es, como el título está mencionado, pues esta conexión que hay entre el Estado Nacional y el mestizaje originalmente y luego los factores que han llevado a la crisis de esa innovación entre el Estado Nacional y el mestizaje en el Ecuador. Pero sobre todo mi interés es el siglo XX. En el siglo XX observar las trayectorias de estas relaciones entre mestizaje y Estado Nacional. Entonces, sobre todo debemos pensar que en las últimas dos décadas se produjo una profunda mutación en el modo en que se concebía al Ecuador. Se pasó de una idea de una nación que tenía un fundamento simbólico unificado a otra de tipo pluricultural y últimamente plurinacional en la Constitución del 2008. Entonces, sobre todo esta última transformación en el Ecuador, la de la definición del Estado plurinacional y del Estado pluricultural, ocurrió por la irrupción de las demandas étnicas conducidas por el movimiento indígena a partir de la década del 80. Indudablemente las demandas que planteó el movimiento indígena en el Ecuador afectaron a las ideologías que predominaban en la configuración del Estado Nacional. Cuestionaron pues el tema del Estado uninacional como la parte del movimiento indígena, pero también cuestionaron los elementos territoriales del Estado Nacional. Bueno, adicionalmente, en la década del 90 en el Ecuador emergieron reivindicaciones de lo regional y lo local con los procesos de descentralización del Estado y que en el marco de los ajustes estructurales de mi Ecuador. Y quizá lo sorprendente, bueno, para personas como yo, que hemos transitado una larga época en la investigación social y también una época yo en una conexión muy directa con movimientos sociales, especialmente en mis años juveniles, digamos así, es como que encontramos que el tema de la etnicidad y el tema de la discusión de lo pluricultural son ya parte de los debates rutinarios en el Ecuador. Esto era absolutamente impensable hace unos 20 años. Entonces, en esta disputa por redefinir la imagen del Ecuador han persistido, sin embargo, las apelaciones al mestizaje y la ecuatorianidad. La ecuatorianidad como una idea de una apelación, una pertenencia a una nación. Entonces, estamos en este momento en el Ecuador en una circunstancia muy particular, que es la del regreso al Estado. El regreso al Estado, tras un periodo, sin embargo, de retracción estatal y de parcial ejecución de las políticas neoliberales. Y lo impresionante del Ecuador es, asimismo, cómo estamos en un fuerte regreso de imaginarios nacionalistas, que reeditan antiguas imágenes y símbolos, pero ya sin apelar al tema de la nación mestiza. La actual apelación al nacionalismo ya no recorre a la vieja apelación del mestizaje. Entonces, se trata sobre todo de una ideología nacionalista, la que sostiene el actual gobierno, acompañada de un fortalecimiento de la soberanía nacional, luego de un periodo en que los imaginarios nacionalistas también habían entrado en cierta decadencia. Si es que miramos en perspectiva el proceso de construcción nacional en el Ecuador, debemos situarnos en 1830, que es el momento de fundación de la República del Ecuador como Estado-Nación, con su primera constitución. Y entonces, tenemos entre 1830 hacia 1930, digamos, a grandes rasgos, la consolidación de un Estado centralizado. Un Estado centralizado. Y este ciclo de construcción estatal llegó hasta 1980. O sea, un segundo impulso de construcción del Estado-Nación en el Ecuador va de 1930 a 1980. Cuando justamente entra en llebre la formación esta de un Estado más centralizado, cuando se producen los ajustes estructurales. En cambio, a fines del siglo XX, nos encontramos con una nueva situación que tendría que ver con lo que Apaduray ha llamado lo post-nacional. Cuando cambiaron las funciones clásicas de los Estados y también los imaginarios nacionalistas. Y irrumpieron las presiones de la globalización. Y como les decía antes, en cambio, con el acceso del gobierno de Rafael Correa en el año 2007, en cambio, estamos en un proceso de regreso al Estado. Entonces, noten ustedes este proceso que a largo plazo ha sido realmente descentralización del Estado, ¿no es cierto? Desde 1830 a 1980. Un periodo de crisis de esa centralización con los ajustes estructurales. Y ahora estamos en un proceso de regreso al Estado con, obviamente, procesos de centralización del Estado en cambio y con una figura dominante del Estado. Sin embargo, en el proceso reciente nos encontramos con que la diversidad cultural del Ecuador, la diversidad cultural y étnica ya no puede ser representada por las antiguas nociones de cultura nacional. Esas nociones antiguas de cultura nacional que vamos a exponer entraron definitivamente en crisis. Y esas fueron, sin embargo, estas formas de cultura nacional en términos de imaginarios e ideologías fueron predominantes en el Ecuador, especialmente en el siglo XX. Bueno, entonces, como les decía, voy a tratar de exponer las ideas sobre el mestizaje en el Ecuador en el siglo XX, concentrado en el siglo XX. Mi punto de partida es la inicial introducción del concepto de razas en el siglo XIX. Desde unas formulaciones elaboradas por intelectuales muy vinculadas en esa época al Estado. Se trata de intelectuales conservadores. No se trata solo de ver esas categorizaciones raciales o esos conceptos de raza, sino de enmarcarlas en los procesos de dominación étnica y la configuración de estructuras sociales. Para esta exposición he recurrido a diversas fuentes, tales como el pensamiento social, la literatura, narrativa, y también narrativa en el sentido literario, novelas, pero también ensayos literarios, etnografías e información procedente de los medios de comunicación. En cuanto a la procedencia de los enfoques, yo he puesto atención sobre todo a las visiones indigenistas y otras provenientes de historiadores y antropólogos. En mi presentación voy a utilizar términos tal como se han ido presentando en la documentación y en los debates, por lo tanto, en su contexto histórico. Y sin embargo, lo más problemático es el uso de los términos de raza y hernia, como existe en toda América Latina. Y sobre todo, ha sido para mí muy interesante revisar la contribución de Peter Wade. Peter Wade es quien, pues, me parece ha planteado con bastante agudeza esta necesidad de situar esos términos de ende y raza en sus contextos históricos y tomando sobre todo en cuenta que son relacionales y muy conflictivos y que tienen que ver con relaciones políticas y de poder. Bueno, entonces, entremos a a cómo emergió, pues, el concepto de raza en el siglo XIX en el Ecuador. Bueno, en el siglo XIX hay un doble proceso. Por una parte, el derecho civil, ¿no?, que tenía una intencionalidad de hacer desaparecer las diferencias étnicas a proponer la vigencia de un ciudadano genérico. Creo que este ciudadano genérico en realidad tenía como contrapartida en realidad la creación de la dominación étnica en el siglo XIX. A mediados de ese siglo ya ha circulado una nueva noción para tratar las diferencias étnicas y de castas apareciendo la noción de raza para comprender esa supervivencia colonial. Dos representantes de la cultura aristocrática del siglo XIX, Juan León Mera y Pedro Fermín Ceballos, construyeron un concepto de raza que permite procesar las diferencias raciales y étnicas como formas biológicas. Ellos pusieron mucho acento en definir lo indígena como una expresión de barbarie. Pero lo mestizo para estos intelectuales también adquiría rasgos negativos. Tanto Juan León Mera como Pedro Fermín Ceballos consideraban que lo mestizo tenía aspectos negativos. Sin embargo, Juan León Mera, un intelectual del siglo XIX, es muy importante porque es además el que escribió la primera novela conocida del Ecuador, Kumandá, pero también Juan León Mera es el autor de la letra del vino nacional del Ecuador. Un autor por lo demás muy interesante en otros aspectos porque es uno de los que primero hizo recopilaciones folclóricas en el Ecuador de poesía popular mestiza. Bueno, por lo menos Juan León Mera creía que los mestizos en una sociedad básicamente rural como era la del siglo XIX, podían adoptar la cultura blanca y de esa manera abandonarían el mestizaje y esa era la aspiración que tenía Juan León Mera y esto lo expuso él en un manual que circuló en el sistema escolar que se llama Catecismo de Geografía del Ecuador. Sí, Catecismo de Geografía del Ecuador. Entonces, lo racial venía a ser una percepción cotidiana que racionalizaba recientemente las diferencias culturales. Los intelectuales del siglo XIX no extrañamente aquellos que codifican y sintetizan los primeros textos de historia y geografía como el caso de Juan León Mera y también Pedro Fermín Ceballos es el autor del primer gran fresco de la historia del siglo XIX que se publicó en una serie de volúmenes y él tiene un volumen específicamente dedicado al tema de las costumbres y la cultura ecuatoriana. Y precisamente los dos intelectuales sin embargo tenían una percepción de que había una carga negativa en el significado de ser indio o mestizo y como les digo usaron el concepto de raza. O sea, ellos no son los inventores del concepto de raza como ustedes saben ese concepto es un concepto europeo occidental ellos fueron los receptores de los debates de esa época de los difusores del concepto de raza. Bueno, Pedro Fermín Ceballos describió las costumbres y también dio su visión de las razas. Su concepto de raza distingue atributos físicos y pigmentación de la piel y con eso estaba sistematizando percepciones cotidianas del siglo pasado. Pero Ceballos también en su historia del Ecuador está constantemente asediado por un problema y es que él cree que hay un atraso del Ecuador frente al mundo europeo y así es como él concibe que las razas europeas son superiores por lo que él pensaba que se podía recurrir a las razas europeas para mejorar la población una población que él considera que estaba desmejorada por el mestizaje. Entonces él pensaba que la inmigración de europeos podía mejorar la raza como él decía en el siglo XIX. Creo que estas ideas eran comunes en otros países también de América Latina estos pensamientos de la necesidad de traer razas superiores para mejorar las dañadas o degeneradas razas mestizas o indígenas. Ahora, Pedro Fermín Ceballos distinguió específicamente al mestizo y al cholo. Entonces, él sí miró a otro personaje que era el cholo y el cholo era sobre todo algo que tenía rasgos negativos. Pero, Pedro Fermín Ceballos también tenía una visión si bien negativa del indígena, pensaba que los indígenas eran maltratados por los blancos y mestizos y que también había una fuerte discriminación. y se nota en el texto de Ceballos sobre todo una especie de sentimiento de culpa ante la situación de la población indígena. Pero, él claramente había asumido esos criterios aristocráticos de jerarquía estamental de la sociedad y él pensaba que la discriminación se transmitía de arriba hacia abajo. Como él dice, el blanco discrimina al mestizo, el mestizo discrimina al cholo, el cholo discrimina al negro. Cada uno era discriminado por el otro. Pero él pensaba que eso era un elemento negativo en la sociedad ecuatoriana. Bueno, tenemos una relación política y económica del Estado colonial que funcionó en el siglo XIX hasta bien tardíamente o digamos hasta mediados del siglo XIX que es el tributo indígena. El tributo indígena era lo que permitía la vinculación del Estado con los indígenas en toda la época colonial. Y los gobernantes republicanos en forma muy pragmática decidieron conservar el tributo indígena porque era una fuente muy importante de financiamiento del presupuesto del Estado. Llegaba a ser aproximadamente el 30% de los ingresos del Estado la obtención del tributo indígena. El tributo indígena fue suprimido en 1857. En 1857 entonces se suprime el tributo indígena y aparentemente con la supresión del tributo indígena se daba la vía abierta o quedaba la vía abierta para que los indígenas se convirtieran en ciudadanos. Pero esto era digamos lo ha discutido muy ampliamente Andrés Guerrero un colega ecuatoriano quien precisamente ha estudiado todo este tema de la transición de la sociedad indígena en el siglo XIX. Entonces no me voy a detener en esto y vamos a seguir avanzando. Bueno formalmente entonces el Estado ecuatoriano es como que desea en el siglo XIX abandonar las jerarquizaciones abandonar las caracterizaciones o las categorizaciones que hablan de blancos y de indios y esto por ejemplo se revelaba en la manera en como se hacían los censos de población en el siglo XIX. Entonces en el siglo XIX por ejemplo en 1871 se realizaron censos de población de diversas provincias del Ecuador no fue un censo nacional sino censos por provincias y las que se identificaba a manera de listas nominativas el lugar de residencia el sexo la edad la ocupación pero no introducían la condición étnica ni racial de la población pero es curioso cuando uno lee en cambio los documentos estatales de esa época una autoridad informa al gobierno central que se realizó el censo y hace estimaciones de cuantos indios blancos y mestizos había en las provincias aunque en el censo no se identificaron esas categorías entonces esto es importante tener en cuenta de cómo la práctica cotidiana de funcionamiento de las autoridades públicas tenía interiorizada la categorización y terapia la categorización étnica pero ya el censo levantado en esas provincias porque duele todo el ecuador esos actos digamos administrativos del estado y ya liberados de la categorización étnica reaparecían cotidianamente en las prácticas y concepciones que pues no pasaban por alto la composición étnica de la población bueno se debe notar que diversas estimaciones de la población ecuatoriana efectuadas hasta bien entrado al siglo XX identificaban blancos mestizos e indios por ejemplo he mirado por ahí otra fuente un censo del ministerio de guerra de 1922 que igualmente levantó información en diversas provincias no en todo el ecuador en pocas provincias sin embargo establece esas categorías para varias provincias de la sierra otras estimaciones es así sin que sepamos la fuente se hicieron en la década de 1940 y aparecieron en los libros de los indigenistas o también de sacerdotes que escribía sobre los indígenas entonces como habíamos dicho el término cholo que bien es un término que ya está presente desde la época colonial en las primeras décadas del siglo XX el término cholo va a referirse sobre todo al indígena que ha migrado a la ciudad pero que migrando a la ciudad se transformaba culturalmente y se volvía un mestizo es decir tendríamos entonces un tránsito que va de indígena a mestizo pasando por una especie de etapa intermedia que es ser cholo entonces lo curioso es que a comienzos del siglo XX se estaba formando una estructura de clases en el Ecuador una estructura de clases con empresarios capitalistas trabajadores industriales artesanos que tenían diversos modos de inflación a los mercados sin embargo en la sociedad ecuatoriana de esa época sobre todo en las zonas de la sierra ecuatoriana persistía un lenguaje estamental y de castas que hacía que las personas se identificaran no solo por el tema de que ya era esta nueva vinculación al mercado de trabajo o a una ocupación laboral sino que reaparecía en esas identificaciones de clase que estaban realmente apareciendo en la sociedad ecuatoriana aparecía un viejo lenguaje estamental y de castas entonces yo particularmente he estudiado esto para una región de la sierra central ecuatoriana entonces ahí me encontré por ejemplo que estaban haciendo como les decía esta estructura de clase moderna pero que el lenguaje de castas de origen colonial persistía como una manera de denominar a estas personas que estaban involucrándose realmente en un capitalismo nacido entonces sin detenernos mucho mucho en el significado de esos términos que estoy mencionando aquí como el término de casta el término casta en realidad es un término de origen colonial que fue originalmente definido por el estado colonial para tratar a todos los sectores mestizos de la sociedad colonial sin embargo por una especie de de giro en la misma situación colonial del siglo XVII siglo XVIII el término casta se transformó en un término que servía para denominar a todos los sectores que tenían alguna diferenciación en la sociedad colonial entonces pasaron a hablarse de las castas en términos generales a los blancos a los indios y a los mestizos porque al comienzo el término casta era un término solo dirigido a los grupos mestizos entonces este es el origen del término casta por lo menos en los análisis que se han realizado en los países andíos bueno entonces el término casta puede ser aproximado a lo que se denomina estamento como grupos sociales definidos por afinidades culturales donde los individuos están marcados por su origen herencia y relaciones de poder más o menos siguiendo en este caso lo que ha dicho Weber como Weber también ha dicho pues no las situaciones estamentales son propias de las sociedades precapitalistas pero sus rasgos pueden prolongarse en la formación de las clases modernas y esto es lo que precisamente ocurría en el Ecuador a comienzos del siglo XX nos encontrábamos lo cierto que el mundo de las clases populares a comienzos del siglo XX se hallaba constituido por un elemento estructural que era el mercado de trabajo urbano que implicaba una serie de ocupaciones mandones en la artesanía y los servicios y en la escasa industria que existía en esa época la esfera productiva daba lugar a una diferenciación social en los artesanos y las barreras de casta se expresaban en una segregación ocupacional que atravesaba diferentes oficios y ocupaciones señalando diferenciadamente el lugar que deben ocupar los individuos de acuerdo a su origen étnico bueno esto es algo característico del comienzo del siglo XX digamos una situación que grosso modo me parece a mí que funcionó hasta la entrada de la década del 60 bien como sabemos bueno en la historia de América Latina empezaron ideas positivas sobre el mestizaje después de la revolución mexicana la exaltación sobre todo de los mestizos alcanzó su punto culminante en la década del 20 con un importante libro de José Vasconcelos llamado la raza cósmica entonces él pensaba que esa raza cósmica iba a ser el resultado final de la evolución cultural y por lo mismo digamos del estado mexicano en la década del 20 y 30 va a desarrollar políticas educativas muy intensas que se dirigían a la difusión del nacionalismo y pues y también a estas ideas del mestizaje y estas ideas mexicanas me parece a mí esto no se ha estudiado lamentablemente hasta ahora de forma adecuada crearon un nacionalismo mestizo que impulsaron las nacidas clases medias de otros países de América Latina pero como les digo este tema todavía no está suficientemente investigado bueno vamos entonces vamos entonces a tratar de observar que estaba pasando en el Ecuador ya a partir de 1930 bueno a comienzos de 1930 llega al Ecuador un antropólogo mexicano Moisés Sainz Moisés Sainz es uno de los más importantes antropólogos mexicanos que hizo un estudio paralelo sobre también sobre el Perú ahora Moisés Sainz vino a estudiar a los indígenas ecuatorianos pero él hizo interesantes observaciones sobre lo que era la estructura social y étnica del Ecuador de esa época y él se topó sobre todo con que predominaban los blancos en la estructura social y política y que los blancos controlaban el poder entonces voy a citar una frase extensa de Moisés Sainz él dice lo siguiente el gobierno ecuatoriano las clases intelectuales los hombres de acción son blancos que vale decir criollos y coloniales a veces aristócratas o aristocratizantes otras si quisiera ser un poco más literal todavía podría sostener mi acerto sobre el color del Ecuador el gobierno de Quito es claro de piel de ojos azules los guayaquileños todos los tenientes políticos que conocí eran de epidermis desteñida y el hablar de todos tiene una fluidez castiza no obstante deslices del subjuntivo que lo transporta uno a tiempos de la colonia el expresidente Ayora es bastante indio Ayora fue un presidente del Ecuador bueno puesto bajo forma dictatorial y con apoyo de los militares pero era considerado en esa época por las élites intelectuales del Ecuador y las élites blancas como un indio por su aspecto físico Isidro Ayora pero Moisés Sáenz se hace eco de esta creencia de la época y dice el expresidente Ayora o sea Sáenz llega cuando ya Ayora no era presidente el expresidente Ayora es bastante indio y si sus enemigos querían insultarlo no tenían sino que echarse en el cara o sea le decían el indio Ayora desde ese punto de vista México y El Salvador y en un grado menor el Perú son ya países de mestizos esa es una cuestión que plantea Sáenz y dice y digamos más exactamente siguiendo la terminología sudamericana de cholos o sea Perú El Salvador México son ya países de cholos según Sáenz Guatemala y el Ecuador probablemente también Bolivia lo son de blancos o de mestizos blanquiscos entonces vean ustedes toda esta esta gama de categorizaciones y de observaciones de Moisés Sáenz que sobre todo a mí me llamó la atención que él pusiera el acento en que las élites blancas controlaban los recursos del poder y sobre todo este elemento que era muy propio de la creencia de la época que un presidente del Ecuador era indio por su aspecto físico pero Sáenz también se hacía eco Sáenz estuvo en el Ecuador en realidad pocos meses su libro es muy interesante él notaba en su estadía en el Ecuador que Quito la capital del Ecuador era un escenario de aculturación entonces aquí les voy a citar otro otro fragmento de Sáenz esto que habíamos dicho antes no es cierto que cómo se había identificado la categoría de Cholo en el Ecuador los indígenas vienen a la capital y se transforman insensiblemente en Cholos en gentes de la clase baja en sirvientes en jornaleros en modestos manufactureros y comerciantes las clases populares quiteñas si bien reconcentradas y coloniales en muchos de sus usos dejan ver la fuerte corriente indígena que en gran parte las constituye es decir el Cholo tiene aspectos indígenas en el campo la población indígena va convirtiéndose sencillamente una población campesina y rural en la que se pierden las características exteriores del indio y aparecen las del ecuatoriano entonces empieza que en el campo también se está produciendo una especie de nacionalización de los indígenas bueno estas son las apreciaciones de Sáenz que simplemente las han introducido aquí para observar o mirar como un observador extranjero estaba observando esta estructura social y estamental y étnica del ecuador bueno entonces aquí vamos a tratar de entrar en el tema de la literatura la literatura como ustedes saben es una fuente muy interesante para plantearnos o replantearnos temas históricos sociológicos hay un autor ecuatoriano que es el más divulgado el más conocido fuera del país algo que les molesta mucho a los literatos hasta ahora es Jorge Casa ¿no? Jorge Casa y Jorge Casa como ustedes saben es muy famoso por una novela que siempre se da cita que es la novela Guasipungo pero bueno esa novela traducida al inglés bueno hay otras traducidas ahora lo que ocurre es que Jorge Casa escribió algunas novelas que tenían que ver con el mestizaje más estrictamente entonces este hecho evidente que habíamos mencionado hace rato que es la existencia de castas en la sociedad ecuatoriana fue trasladado a su obra narrativa entonces en una novela que se titula En las calles escrita o publicada en 1935 pues él situaba cómo se transformaban los migrantes mestizos e indígenas en el trabajo urbano y se encontraban con una nobleza terrateniente que estaba curiosamente también en la ciudad o sea la nobleza terrateniente no solo estaba en el campo sino también en la ciudad pero en la ciudad controlaba los resultos del poder y resultaba en la trama de la novela y esa novela en las calles que los niños y mestizos que migraban del campo a la ciudad huyendo de la asfixia de la clase terrateniente se encontraban en la ciudad nuevamente con esa clase terrateniente pero que se había convertido en empresarios industriales entonces era una cosa sorprendente por lo menos en esta novela de casa como esa aristocracia terrateniente entraba en procesos de desarrollo industrial pero sin dejar de ser terrateniente en otra novela de casa que se titula cholos de 1937 en cambio casa se sitúa en el ambiente de un poblado rural donde muestra más bien como ascienden socialmente personajes vinculados a la propiedad terrateniente pero de tipo medio de propiedad mediana y ahí es como que introduce y casa la idea de que existen cholos de revistas que negocian un ascenso al poder pero subordinándose a las delites terratenientes pero en este caso estos cholos serían agentes más vinculadas al aparato de funcionamiento de las haciendas este sería el caso de la novela cholos y finalmente hay una no finalmente bueno esta otra novela también de casa sobre el mestizaje donde topa el tema del mestizaje es una novela que se titula Huayra Pamuzcas Huayra Pamuzcas quiere decir es una traducción del quichua es una expresión quichua Huayra Pamuzcas quiere decir hijo del viento esa novela es de 1948 en esta en cambio y casa se mete en un tema que viene de la memoria colonial que es el hecho biológico del mestizaje producido en la seguidumbre de haciendas a partir de una madre india y un padre blanco ese típico mestizaje que se producía en las haciendas entonces esos mestizos que aparecían por esta relación del padre blanco con una mujer indígena en la hacienda generaba un tipo de mestizos que eran rechazados por la familia y por la sociedad entonces aparecían esos Huayra Pamuzcas justamente como estos hijos del viento como que no tenían una legitimidad y mucha ilegitimidad y la novela quizá yo diría la mejor novela de Jorge Casa que se titula El Chulla Romero y Flores de 1958 en cambio se sitúa enteramente en la ciudad específicamente en Quito aunque él nunca habla de Quito por ningún lado pero es obvio que está hablando de Quito donde muestra la amigüedad e inconsistencia de las clases medias mestizas entonces él habla de personajes vinculados a las clases medias mestizas y su personaje el Chulla Romero y Flores justamente es un personaje de clase media que no puede reconocerse culturalmente en lo indio y sin poder ser incorporado tampoco a lo blanco o a lo occidental porque precisamente este personaje de la novela es hijo de un aristócrata en decadencia y de una madre indígena ese es el famoso Chulla Romero y Flores pero este personaje en cambio estaba situado en la ciudad entonces como ustedes pueden ver las novelas de casa son novelas en gran parte situadas en el tema del mestizaje pero hay una cuestión que hasta ahora no ha sido integrada adecuadamente en la historia de la literatura ecuatoriana y es que en la literatura ecuatoriana existió una corriente literaria en teatro en poesía en narrativa que es la literatura costumbrista la literatura costumbrista ha sido ignorada o tratada como una curiosidad que desapareció ya hace mucho tiempo y esto sobre todo ocurrió porque la narrativa realista como una nueva perspectiva que se instaló desde la década de 1930 pues ha hecho olvidar que esa literatura costumbrista en el Ecuador existió y tuvo una fuerte importancia yo pienso que esa literatura tuvo un público lector y estuvo vigente como enfoque narrativo y teatral hasta mediados del siglo XX pienso que su vigencia llegó hasta mediados del siglo XX lo que pasa es que se sobrepuso a la emergencia de la literatura realista de los años 30 que es esta literatura que trata sobre el indio sobre el indígena sobre el monturio sobre las clases populares urbanas los conflictos subsociales esa es la literatura de los años 30 la literatura realista que se conoce genéricamente con la imagen de la llamada generación del 30 pero esta generación del 30 no es cierto que emerge efectivamente en esa década tiene un competidor silencioso en esa época que es la literatura costumbrista que justamente por las zonas que ignoro los literatos historiadores de la literatura ecuatoriana no consideran este tema que estaba vigente esa literatura costumbrista entonces yo cuando empiezo a ver esta literatura costumbrista me doy cuenta que el costumbrismo era una forma de percibir y describir los hábitos y las conductas de la población en el marco de ambientes urbanos y rurales las crónicas y relatos costumbristas muestran personajes que son fácilmente identificables y reconocibles conducen a tipologías que tienen su fundamento en la vida social que evidencia la naturaleza jerarquizada de la sociedad el imaginario costumbrista abundó en todas las aquellas representaciones de la vida social y que tiene rasgos rutinarios esto es tipificables identificables como conductas bastante predecibles y atribuibles a determinados grupos de la población es un afán descriptivo que se detiene siempre en detalles entonces hay un autor exitoso de esa época que es Alfonso García Muñoz de los años 30 quien eligió a fines de los años 30 de manera me parece a mi bastante deliberada un estilo costumbrista de narración como una forma que estaba ya plenamente instalada y aceptada el costumbrismo en realidad como literatura en el Ecuador tiene digamos su ciclo de apogeo entre 1890 a 1920 y generalmente en las historias de la literatura ecuatoriana se considera que ahí se acaba y fin pero sin embargo como les hago anotar a ustedes esta literatura costumbrista siguió vigente hasta la década del 50 y precisamente este autor Alfonso García Muñoz es uno de esos literarios costumbristas que publica exitosamente primero un semanario que se llama Estampas Quiteñas y después va recopilando esas estampas esos relatos costumbristas en libros sucesivos que llegaron creo que a los 5 o 6 morrúmenes de sus recopilaciones pero lo más importante de García Muñoz no solo por este tema de público lector que tuvo y fue un actor muy exitoso en ese sentido es que García Muñoz creó un personaje un personaje llamado Evaristo Corrali Chancleta Evaristo Corrali Chancleta que era un individuo de clase media y este personaje Evaristo Corrali Chancleta fue llevado al teatro a un teatro popular o de divulgación popular y precisamente un actor ecuatoriano Ernesto Arbán ya fallecido fue el actor que encarnó durante décadas Evaristo Corrali Chancleta un espectáculo que recorría exitosamente el Ecuador entre 1940 y 1970 entonces García Muñoz con este personaje Evaristo Corrali Chancleta estableció un enfoque que desde un personaje ficticio retrataba la situación compartida por amplios sectores medios que estaban atrapados entre una condición aristocrática que aparecía como una especie de fantasma y los cholos y los indios como actores que ofrecían un contrapunto de la inferioridad social en un diálogo de Evaristo Corrali Chancleta con Jesús aquel su mujer aparece justamente una que les voy a citar una discusión sobre la definición de cholo entonces aquí le cito textualmente Evaristo le dice no te hagas ilusiones Jesucita en el Ecuador todos somos cholos unos más y otros menos pero todos lo somos existen aristócratas que son cholos por su mal comportamiento hay tipos de la clase media que aspiran a ser caballeros pero que son cholos por sus actos y existen cholos por sangre que por sus merecimientos son en realidad gente de alta a esto le responde su mujer Jesúsa a mí no me vengas con alcurnes ni con nada el cholo es cholo este tipo de diálogos hay en estas obras de García Muñoz y como les decía pues fue importante porque este tipo de diálogos se llevaron al teatro y se transformaron en espectáculos las llamadas o las famosas estampas quitéis bueno en la literatura realista de los años 30 aparte del indio el cholo también apareció un personaje mestizo rural o caracterizado en esa época como un mestizo rural el monturio un campesino costeño de la costa ecuatoriana que fue retratado en un texto de José de la Cuadra José de la Cuadra es un literato de los años 30 que escribió importante obra narrativa y escribió un ensayo titulado el monturio ecuatoriano en 1937 donde hizo una descripción general del monturio costeño con la imagen de un campesino tosco producto de una mezcla racial entre negro indígena y blanco negro indígena y blanco había dado como resultado un campesino mestizo que era este monturio el monturio ecuatoriano sin embargo en la misma época en la década del 30 persistía o sea la imagen que dio José de la Cuadra no era una imagen negativa más bien era una imagen que pretendía reivindicar al monturio como personaje no solo literario sino también como personaje con cierta vitalidad sin embargo en esa época las imágenes públicas del monturio cuando uno lee la presa o las revistas guayaquileñas de la época insistían mucho en cambio en que el monturio era un personaje incivilizado e inculto y a veces hay descripciones que podrían perfectamente ser equiparables a lo que es un indio en la sierra en esa época en la descripción de la negatividad del indio también entonces diría yo que había imágenes contrastadas del tema del monturio por lo menos en los medios de comunicación de ese tiempo bueno deberíamos decir entonces que es importante tener en cuenta que desde los años 20 en el Ecuador se fue instalando también una corriente de pensamiento social que es el indigenismo el indigenismo como una corriente intelectual que inició una revalorización de lo indígena como una fuente de identidad nacional al indigenismo se le ha prestado atención como corriente que cubre diversos ámbitos el ámbito literario el sociológico o el pictórico sobre todo en el caso ecuatoriano tenemos justamente con Carmen ayer estábamos haciendo referencia a un importante pintor indigenista ecuatoriano Guayasamil entonces la trayectoria del indigenismo durante la primera mitad del siglo XX como corriente cultural pensamiento social y políticas públicas ha sido ampliamente expuesta por Mercedes Prieto en un importante estudio que se titula el liberalismo del temor ella ha mostrado las raíces de las categorizaciones raciales y étnicas que evidenciaron la subordinación de la población indígena desde 1900 a 1950 los estudios de los indigenistas revelan un universo mental donde predominaban sobre todo los valores del progreso y la civilización el predominio de las soluciones pedagógicas y sanitarias al problema indígena ilustran estos conceptos en términos generales fueron impulsores de la necesidad de la aculturación de la población indígena esto pues para que tengamos presente de alguna manera esta corriente indigenista que es donde también emergieron las imágenes del mestizo y del chorro no solo la imagen del indígena me he topado con un texto que es muy curioso de un periodista guayaquileño que no es un indigenista de ninguna manera pero él se llama Rodrigo Chávez González y él es posiblemente el primero que habla del mestizaje como tema un tema general él tiene un texto del año 37 que se titula el mestizaje y su influencia social en América en 1937 entonces él expone ahí en realidad su argumentación es por qué ha entrado en decadencia el indio americano en general particularmente el indio ecuatoriano pero el indio americano en general y considera que ha entrado en decadencia y curiosamente encuentra que el mulato representado en cambio del futuro o de alguna manera de América el mulato y es curioso que esta reivindicación del mulato lo haga vinculada a que determinados héroes o personajes patrióticos tenían raros mulatos o él consideraba que eran mulatos entonces para él eran mulatos Simón Bolívar Rocafuerte un presidente del Ecuador del siglo XIX Olmedo una figura patriótica del Ecuador del siglo de la independencia y Juan Montalvo un ideólogo de la época digamos del siglo XIX pero un ideólogo liberal entonces él veía entonces el futuro de el futuro a partir de esos personajes patrióticos porque ellos son mulatos la muestra de que los mulatos del futuro postulaba pues que de alguna manera el mestizo exhibía elementos biológicos favorables para ponerles una cita que muestra el pensamiento del autor él dice lo siguiente dice he podido comprobar infinidad de casos de hijos de negros de escaso talento tenidos de mujeres montubias mezcla de negro con montubia de nuestro litoral y que acusan aborigenismo o sea tiene un aspecto resultan muchachos inteligentes despiertos mejor parecidos y más fuertes que el padre y la madre entonces la mezcla era positiva por eso igual comprobación ha tocado realizar con hijos de chinos y nuestras indígenas y según tengo informes precisos en el Perú el mesizaje aborigen con los inmigrantes japoneses y chinos ha dado igual remozamiento en la raza decadente del altiplano yo creo bueno otra en otro párrafo dice yo creo firmemente que la salvación de ese indio esté facilitar su proceso de cruzamiento incorporándolo cuanto antes al medio nacional desbrocemos las deasperezas del campo que hoy rodea al indio fortifiquemos al mestizo limpiemos el sendero de todos los obstáculos para que la hora futura no se vea detenida en la esfera de un tiempo truncado entonces este es entonces un periodista guayaquileño que dio estas conferencias de Quito y Guayaquil tuvo su impacto en la escena pública y sobre todo Rodrigo Chávez González era un reivindicador del folclor costeño y del montubio su práctica más cotidiana y si no me equivoco es el que inició las fiestas del Montubio en Guayaquil en la década del 20 entre 1930 y 1950 se produjeron intensos debates sobre la administración de las poblaciones indígenas y se definieron políticas públicas que trataban de resolver el problema indígena por medio de la educación y la gestión de los conflictos interétnicos estaba sobre todo una disputa que atravesaba liberales, conservadores e izquierda en torno a la integración de los indígenas que siempre terminaba con la dificultad por definir derechos ciudadanos y la vigencia de la separación entre blancos mestizos e indios como barreras rígidas que concluían siempre en visiones racializadas de los indígenas y propuestas civilizatorias bueno ese es el el panorama que podemos encontrar por cierto entre los años 30 y 40 Aníbal Wittrón y Bárbarazelis Burin en la década del 40 realizaron un estudio etnográfico de la zona del Tabal una de las zonas más conocidas por ser un lugar de fuerte turismo y de los indígenas más transnacionalizados que tiene el Ecuador sus descripciones establecen claramente a blancos mestizos e indígenas lo sorprendente es que en una dependencia estatal en el registro civil había libros en los que se registraban separadamente cada una de estas categorías o sea el registro civil en teoría no debería tener ninguna definición racial sin embargo en Otavalo se registraban por categorías raciales a las personas el nacimiento el matrimonio y la muerte se registraba en el registro civil de Otavalo a su juicio de Wittrón y Salisbury los mestizos se hallaban más cerca de los blancos y frecuentemente estaban en condición de ilegitimidad eso es muy interesante porque ellos como vieron en el registro civil se dieron cuenta que muchas veces los hijos de un cruzamiento eran ilegítimos bueno vamos ahora a mirar qué estaba pasando con el mestizaje a mediados del siglo XX y vamos avanzando en nuestra exposición el Ecuador a mediados de la década del 50 del siglo XX era una sociedad ampliamente rural que sin embargo había ingresado en procesos de modernización social y política en 1950 se hizo el primer censo nacional de población censo de población moderna que no incluyó definiciones de tipo racial aunque sí una pregunta sobre lengua esa pregunta sobre lengua es la que ha permitido realizar aproximaciones a la magnitud de la población indígena de esa época a mediados del siglo XX era posible encontrar varias maneras de definir al mestizo y al mestizaje por una parte reflexiones sociológicas como una de Ángel Modesto Paredes un profesor universitario y considerado en esa época sociólogo que introdujo una consideración sobre la relación entre la condición mestiza y las clases medias vinculó relación entre mestizaje y clases medias por otra parte Víctor Gabriel Garcés quien deseaba que la población indígena de la sierra ecuatoriana ingrese en un proceso civilizatorio Víctor Gabriel Garcés era un escritor indigenista que empezó en la década del 30 sin embargo en la década del 50 estaba obviamente consolidado como pensador y difusor del indigenismo el ideal de Garcés era que haya un proceso general de mestizaje en el que implícitamente podrían estar comprendidos los indígenas sin embargo Alfredo Pareja de Escanseco un literato de los años 30 pero también historiador escribió un texto sobre la cultura ecuatoriana donde señaló la aspiración de una sociedad mestiza general para el Ecuador en su interpretación de la historia ecuatoriana él creía que se forjó un siglo mestizo en el siglo XIX él piensa que el espíritu mestizo de la nación ecuatoriana empezó en el siglo XIX y se plasmó en la revolución liberal de 1895 para él el liberalismo alfarista sería una expresión de la afirmación del mestizaje en la política y en el alma nacional esto por lo menos es lo que Pareja de Escanseco sostiene en algunos de sus textos históricos aunque él sostiene esto sin fundamentación sino simplemente como una retórica de su relato histórico entonces observando lo que decía este sociólogo Ángel Modesto Paredes él tiene pues una descripción de las clases medias que pues encuentra él en su descripción pues las determinaciones raciales desde un razonamiento biológico Paredes postulaba que los segmentos medios se hallaban vinculados a procesos de mestizaje según Paredes los sectores medios mestizos se encontraban también en el comercio y la industria el mayor componente distintivo estaba en los empleados públicos y en las profesiones liberales mientras los empleados públicos requerían una mayor protección del estado y en las profesiones liberales ocurría una aguda competencia que devaluaba los ingresos su esperanza era que se consolide el papel de las clases medias mestizas que era también un espejo para las clases mestizas inferiores consideraba que había clases medias que estaban en el nivel profesional y otras que estaban en un nivel inferior bueno hay un libro muy popular en los años 50 que se titula el libro del escolar ecuatoriano el libro del escolar ecuatoriano tiene una sección cívica que es dedicada a hablar de la nación de la patria los símbolos patrios y una de las cosas que dice así una frase que muestra la persistencia de estos temas de raza y esta confusión con el tema étnico dice entre los fundamentos de carácter étnico tenemos la raza a la que pertenecemos y el idioma que hablamos entre los fundamentos de carácter étnico tenemos la raza a la que pertenecemos y el idioma que hablamos entonces esta es una de las pocas frases que en todo el libro hablan de este tema pero es un libro que servía para los escolares de sexto grado de la primaria en la educación en la década de 50 tengo un ejemplo también de la década de 50 de como la categorización racial impregnaba las visiones que podían circular en la esfera pública en un periódico se puede ver pues una fotografía donde mencionan que una niña se ha perdido y está la foto de la niña perdida al lado de un policía y en el periódico en el pie de foto dice abajo la niña es de raza mestiza raza mestiza viste bata azul con adorno de cinta blanca y está descalza entonces en un periódico del año 53 estaba esta expresión raza mestiza bueno avanzando en esta visión de lo mestizo hay dos importantes antropólogos bueno los antropólogos tienen una dificultad por evaluar el papel de estas personas que les voy a mencionar porque consideran que eran hacían una especie de proto-antropología y no una antropología moderna propiamente dicha se trata de Alfredo y Piedad Costales ellos hicieron muchos estudios de tipo etnográfico en la sierra básicamente pero tuvieron curiosidad por un personaje mestizo un personaje mestizo campesino el Chagra justamente publicaron un libro titulado el Chagra en 1960 entonces los esposos costales en esa época estaban preocupados de que no existiera un tipo nacional que identificara al Ecuador como había el huaso chileno el gaucho argentino o el charro mexicano entonces decía ¿y dónde el Ecuador dónde está ese personaje? entonces dicen puede ser no dijeron que era pero el Chagra el Chagra de la sierra entonces hay un diccionario de provincialismos y ecuatorianismos de los años 30 donde consta la palabra Chagra y esta palabra tiene sobre todo una connotación muy discriminatoria en este diccionario de los años 30 dice Chagra se dice de todo lo que es propio del campesino luego dice otra definición cobarde inurbano y otra expresión derivada Chagramente como campesino se refiere al vestido lenguaje porte inurbanamente con cobardía en otra definición entonces esa es una definición de Chagra en los años 30 ¿no es cierto? que era una definición negativa Chagra campesino mestizo pero que los esposos costales trataban de en una etnografía de describir sus costumbres bueno desde una visión urbana pues el término Chagra se ha aplicado con amplitud a quienes tienen un origen rural en el Ecuador sobre todo en la sierra ecuatoriana el Chagra estaba definido por un hábitat pueblerino y residencia rural los esposos costales dieron una visión de la cultura de los Chagras con el lenguaje la música expresada en complas el vestido el lenguaje y las creencias pero también había la idea de los esposos costales de reivindicar al Chagra cierto valor estético aunque tratando de comprender lo que ellos decían su rusticidad sencillez y ellos dicen y el mal uso del castellano el Chagra usaba mal el castellano bueno entonces tenemos aquí este personaje que es interesante que los esposos costales hayan querido pues encontrar el tipo nacional mestizo homologable al guaso al gaucho al charro y bueno en 1962 se realizó un nuevo acceso de población en el Ecuador donde no se hizo tampoco ninguna clasificación por raza ni se preguntó la adscripción o la autodidificación y tampoco por supuesto hubo ninguna clasificación sin embargo un año más tarde un reportaje de la revista Vistazo estableció que en el Ecuador había un 42% de raza mestiza un 38% de raza india un 14% de raza blanca y un 6% de raza negra y concluían en ese reportaje de la revista Vistazo que esto era una evidencia de que el Ecuador ya era un país mestizo yo digo de donde salieron esas cuantificaciones si el censo del 62 y del 50 tenían nada que ver entonces yo me sospecho que esas cuantificaciones estuvieron hechas en alguna dependencia pública del estado y las pusieron a circular como una especie de estimación de lo que podía ser esta composición racial del Ecuador en el año 63 pero como les digo en el año 62 el censo no hizo ninguna pregunta a la población sobre esto ni identificó esto bueno en la década del 60 vivimos en el Ecuador un proceso de modernización que sobre todo se plasmó en una importante reforma agraria en el año 64 que fue inicialmente ejecutada por una dictadura militar que duró brevemente entre el año 63 y 66 precisamente un discurso del contraliberante Castro Gijón el principal representante de la junta militar afirmó en el año de 1965 que saltaba lo mestizo de la cultura ecuatoriana tomando como referencia de lo folclórico como esencia del espíritu nacional entonces les voy a citar lo que dice este representante de la junta militar de esa época dice además es un raro en alto grado el mestizaje indohispánico de que procedemos y que tanto enaltecen a la América criolla aquí están en fusión de sangre de espíritu y de costumbre la España conquistadora y colonizadora y la América aborígena para generar la raza cósmica de que hablaba Vasconcelos un representante oficial se remite a este famoso pensador de los años 20 de México lo indígena de nuestros pueblos y los vernáculos se mezclan con lo vernacular hispano y las naciones hispanoamericanas del hemisferio del occidente prestigian lo mismo a la civilización cristiana que a la humanidad entera para este prestigio es indudable que el Ecuador porta una contribución de gloria y de vigor racial indiscutibles bueno ese es un discurso de Castro Gijón en 1965 y pues es un ejemplo de como se había producido una recepción de las ideas del mestizaje y se había generado una imagen alimentada por la idea de raza cósmica de Vasconcelos en este caso ya en un discurso estático en los años 60 hay una crítica a las imágenes del mestizaje y esta crítica es hecha por diría yo el sociólogo ecuatoriano más influyente en los últimos 20 o 30 años Agustín Cueva él escribe en esa época un libro que se titula Entre la ira y la esperanza que es en realidad una gran aproximación a la historia de la cultura ecuatoriana él tiene un pequeño capítulo ahí donde muestra su inconformidad con la cultura del mestizaje que se estaba difundiendo en algunos medios y él sostuvo que no existía una cultura mestiza de modo estructurado y creía que los modos de existencia de rasgos culturales o expresivos de la cultura mestiza eran altamente inconsistentes y advertía que sobre todo en los sectores populares urbanos de tipo mestizo él identifica esto muy claramente se había producido la recepción de la música y el cine mexicanos que ofrecían modelos culturales alternativos es decir la cultura mestiza ecuatoriana no tenía un modelo cultural sólido y tenía que alimentarse la población de los modelos producidos por la cultura de masas de México bueno hay una visión impulsada desde la arqueología mexicana en los años 60 que es el de las llamadas regiones de refugio las llamadas regiones de refugio pues eran sociedades locales donde persistía una estructura social colonial caracterizada por relaciones de dominación étnica de los mestizos hacia los indígenas el eje era una ciudad mercado que controla el poder político y domina un hinterland rural indígena la región de refugio era un hábitat montañoso o simbático de grupos étnicos donde se reproduce una sociedad indígena o un grupo étnico particular se producen pues relaciones con núcleos urbanos pero esta sociedad indígena está realmente en un hinterland bueno otra concepción en esa época es la del colonialismo interno colonialismo interno que sobre todo fue sostenido por teóricos como Pablo González Casanova o Andrés Wunder Frank de acuerdo a esta concepción las zonas rurales o regiones periféricas de los países como de esas poblaciones indígenas era proveedora de excedentes y manos de obra para las regiones exportadoras y los centros urbanos también es importante recordar las ideas de Aníbal Quijano en esa época Aníbal Quijano sostuvo en lo cholo y el cumplido cultural en el Perú escrito en el año de 1964 una discusión sobre un tema que había sido muy interesante su debate en Perú en la década de la 50 el debate de la cholificación la transformación de la población indígena en las zonas urbanas y esto que se desarrolló en la década de la 50 pues tenía que ver con los cambios acelerados en la población indígena impactada por el desarrollo capitalista y las migraciones bueno en 1970 un antropólogo ecuatoriano Hugo Burgos publica un libro que se llama Relaciones Interétnicas del Río Baco este fue un importante diagnóstico situado en la perspectiva del colonialismo interno al estudiar una región que tenía una de esa población indígena situó el tema de las poblaciones mestizas como procesos de gradación entre los blancos y los indígenas encontró diversas categorías de transición entre el indígena y el blanco y lo mestizo los diversos tipos de población mestiza urbana y rural que él encontró mostraban frecuentemente una situación de conflicto con los indígenas la información etnográfica muestra a los sujetos mestizos como parte de un engranaje de discriminación y opresión a la población indígena su fuerte desportismo caracterizaba a los vínculos de tipo laboral y comercial su análisis de las poblaciones mestizas en el marco de la persistencia de una estructura social tradicional mostraba cómo se había bloqueado la formación de una estructura de clases modernas puesto que las categorías de tipo étnico impregnaban las relaciones sociales y productivas en el año 74 un antropólogo norteamericano Ronald Stutzman termina una tesis doctoral que si bien no se sitúa ni en el tema de las reuniones de refugio ni en el tema que les mencioné de colonialismo interno sin embargo estudió la estratificación social en una ciudad del norte del Ecuador la ciudad de Ibarra donde había blancos indios y negros distinguidos como fenotipos además de así que pese a la modernización las sociedades locales conservaban una estructura social colonial esto en los albores de la época petrolera Stutzman encontró en una investigación posterior en la ciudad de Ibarra años más tarde cómo la autoidentificación de la población en categorías raciales fácilmente podía asumir la categoría de mestizo pero no la de cholo es decir cuando él preguntaba a la gente podían decir que si son mestizos pero no podían reconocerse en que son choros aunque era evidente según él que era choros aunque el término servía para identificar cotidianamente y tenía un sentido despectivo Stutzman también revisó los libros escolares donde mostraban que se daba importancia al mestizaje como efecto de la conquista española y allí se asumía que había una nación mestiza la contrapartida a esto era la exaltación de los indígenas como posturas precolombinas sin embargo los gobiernos militares de los años 70 también instalaron en las políticas públicas la categoría de marginalidad en la que podían caber los indígenas en realidad la noción de mestizo más aceptada socialmente era aquella que estaba más cerca de la cultura blanca siguiendo a Norman Whitten un antropólogo norteamericano que ha estudiado mucho en Ecuador también se evidenciaba que el mestizaje implicaba realmente un proceso de blanqueamiento bueno yo no sé si los conceptos raciales hayan impregnado otras instituciones estatales en la década del 80 pero yo encontré una información sobre las clasificaciones de estadísticas de las mujeres presas en la penitenciaría electoral en Guayaquil en los años 80 estas habían sido denominadas como blancas en las categorías de cómo estaban clasificadas en la cárcel como blancas negras mestizas y amarillas esta categoría última amarilla yo no sé qué quería decir en la clasificación pero en todo caso una institución penal estaban clasificadas así las mujeres este es un ejemplo pues de que había categorías de clasificación racial vigentes en la década del 80 en este caso en Guayaquil bueno vamos a avanzar avanzar entonces a un tema crucial para el Ecuador que es el surgimiento de las demandas étnicas en la década del 80 bueno las organizaciones étnicas en 1980 iniciaron una nueva definición del indio y como se trataba de una definición hecha por los actores hicieron una definición que incluía rasgos culturales como la lengua tradiciones ancestrales la participación organizada enfatizando el tema de la comunidad indígena y un conjunto de demandas unificadoras de carácter social y agrarias su propuesta apuntaba pues inicialmente aunque no con mucha intensidad a una reforma del estado nacional bueno se reivindicaba pues por una parte a la comunidad indígena como forma organizativa pero principalmente surgió la idea de que los indígenas habían existido en un cuerpo político más amplio que era la nacionalidad indígena entonces se fue implantando el término nacionalidad indígena bueno este término realmente empezó a circular en la década del 70 aunque no nació dentro de los indígenas sino fuera de los indígenas pero con personas que tenían que ver con los indígenas entonces primero en un estudio sobre el tabalo en la década del 70 un antropólogo se interrogaba sobre si se estaba presenciando en el tabalo el nacimiento de una nacionalidad india a partir del notable éxito social y comercial que habían adquirido los tabaleños los indígenas tabaleños ya a comienzos de la década del 70 Iliana Almeida una lingüista formada en la ex unión soviética recogió la formulación esta alineada de nación y la aplicó al caso tabaleño ella sostuvo que una burguesía indígena podía conducir la formación de una nación indígena a ello hay que sumar la divulgación de los planteamientos del desaparecido consejo indígena de américa del sur en la década del 70 existió una organización llamada CISA consejo indígena de américa del sur hoy desaparecido que postulaba la existencia de nacionalidades indígenas y la reconstitución del Tahuatí suyo ahora el término nacional indígena se va implantando en la década del 80 y se va poniendo en el centro de las preocupaciones de las organizaciones y de sus intelectuales de los intelectuales indígenas la prensa se hizo eco del tema y empezó a aparecer en los foros públicos la década del 80 fue de una fuerte revalorización de lo indígena al verlo como un sujeto en perpetua resistencia a través de los avatares de la historia se empezó también en la posibilidad de que los movimientos étnicos pudieran generar un proyecto de reconstitución social se definió de esta manera a un sujeto teórico que podía aportar las demandas de cambio social ante el descrédito o negligencia de otros sujetos que no habían cumplido su visión particularmente la clase obrera que había entrado en un proceso de decadencia como sujeto y surgió también un neoindigenismo que tuvo sus principales promotores y difusores de los antropólogos este neoindigenismo corresponde en términos generales a una revalorización histórica y social del mundo indígena bueno las organizaciones indígenas utilizaron la innovación de nacionalidades indígenas para referirse al conjunto de los pueblos indígenas agrupados en la CONAIE la CONAIE la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Alejandro fundada en 1986 y el levantamiento en 1990 tal vez no hace falta que nos remitamos demasiado a la evolución de los conflictos en la década del 80 simplemente mencionar que el movimiento indígena entonces se volvió un protagonista creciente de la escena pública en la década del 90 y finalmente pues en la constitución política del Ecuador de 1998 se introdujo el reconocimiento del tema de las nacionalidades indígenas de un modo parcial el estado ecuatoriano se reconoció como pluricultural y plurietnico pero no plurinacional pero introdujo de pasada el término nacionalidad diciendo que aceptaba que esa sea una autodefinición de los pueblos indígenas y los pueblos afroecuatorianos pero sostenía al mismo tiempo que el estado ecuatoriano es único e indivisible esto era pues algo que estaba definido en la constitución de 1998 que fue una transacción entre la derecha el centro político y la izquierda representada por el movimiento indígena y su movimiento político más importante en ese momento el movimiento Pachacuti que pues es una prolongación en cierto modo de la estructuración de la CONAE bueno como estamos viendo entonces también en la década del 90 los afroecuatorianos se están tornando visibles en la esfera pública y son demandas que hacen los afroecuatorianos en torno a una inserción corporativa y también a una representación política bueno hay un impacto pues en la en la opinión pública de la movilización indígena muy importante la de que el 90 aquí voy a mencionar algo que dice un editor muy importante de un periódico de ese tiempo que habla de que con el levantamiento de junio de 1990 se estaba descubriendo al país como nación mestiza esa era la interpretación que le hacía y revalorizaba el mestizaje dice pareciera que recién estos últimos dos años después del levantamiento indígena el levantamiento indígena fue en el 90 él está escribiendo en el año 92 hemos descubierto al Ecuador estamos hablando de los distintos años en el 92 hemos descubierto al Ecuador como nación mestiza cosa que muchas familias especialmente de clases medias y acomodadas urbanas no terminaban de admitir ser mestizo había equivalido a ser choro y también a ser rongo denominaciones que en el lenguaje corriente tienen a veces el significado de una injuria igual que indio agravio y sufrible para algunos entonces esta es una una cosa extraña de como pues al mismo tiempo que las demandas étnicas estaban cuestionando al Estado Nacional también había otras interpretaciones que pensaban que era el momento en que estaba resurgiendo la idea de la de la nación mestiza bueno podríamos decir digamos que la demanda de la plurinacionalidad puso en crisis la idea de la nación mestiza y sobre todo hay una cuestión que pues fue muy importante también para liquidar ciertos cedos nacionalistas de la ideologías de la ideologías nacionalistas ecuatorianas fue el cierre de un largo litigio de fronteras con el Perú en 1998 entonces el Ecuador había definido gran parte de su identidad como Estado Nacional en una confrontación histórica con el Perú y en el año 98 pues al clausurarse la relación esta vieja este litigio con Perú se acabó uno de los motivos que habían definido a la identidad nacional ecuatoriana en oposición a los peruanos entonces en esas condiciones pues también tenemos a fines del siglo XIX del siglo XX perdón una condición de una fuerte crisis económica que coincidió con esto de las demandas étnicas en la década del 90 hace pues que determinados intelectuales empiecen a pensar el tema de la identidad nacional nuevamente entonces empezó a surgir la idea de que hay que reconstituir una identidad cultural nacional y los textos más relevantes producidos desde la década del 90 hasta la fecha son estos los mestizos ecuatorianos de Manuel Espinosa del año del año 94 el texto de Jorge Enrique Adón Ecuador señas particulares del año 1997 y finalmente las costumbres de los ecuatorianos de Osvaldo Hurtado del año 2007 Osvaldo Hurtado fue un expresidente del Ecuador bueno Manuel Espinosa en los mestizos ecuatorianos procedió a realizar lo que él concibe como la comunidad mestiza nacional o sea él usa esta categoría muy grande una comunidad mestiza nacional su documentación trata de analizar cómo la cultura mestiza ecuatoriana sería realmente una variante de la cultura indígena la búsqueda de los elementos de la cultura mestiza está documentada de una manera muy heterogénea aunque pretende abarcar la presencia histórica de esa cultura Jorge Enrique Adón en cambio en Ecuador señas particulares estaba preocupado por la ausencia del proyecto nacional unificador en el Ecuador a fines del siglo XX él se remite a generalidades sobre la raíz mestiza de la cultura y de la historia ecuatoriana pero eso no lo desearon en ninguna parte y encontraba aspectos muy negativos en el comportamiento cotidiano de los ecuatorianos y la misma noción general de ecuatorianos resulta problemática se trata de cómo los comportamientos y acciones rutinarias están impregnadas de una ausencia de elementos de respeto por el otro en la vida diaria es sobre todo una interpelación para la reconstitución moral de la nación también indirectamente quería intervenir en el debate sobre las identidades pero Adón ignoró las contribuciones que ya se habían hecho desde las ciencias sociales y también hizo un capítulo de análisis de las demandas indígenas pero bastante alejado de esas demandas en cambio Osvaldo Hurtado en las costumbres de los ecuatorianos se embarcó en una amplia revisión de la historia ecuatoriana dedicada tratando de explicar por qué el Ecuador no es un país desalociado y sigue siendo un país atrasado entonces ¿cómo se podía explicar eso? por motivos culturales los motivos culturales son las costumbres entonces Hurtado no ignora pues debido a su formación sociológica no ignora las desigualtades sociales y étnicas pero optó por dar centralidad como una fuente principal de su texto a los relatos de viajeros sin asumir ninguna perspectiva crítica sobre esos relatos de viajeros su ambición fue la de explicar cinco siglos de historia ecuatoriana o sea un intento muy ambicioso desde la caracterización de las costumbres finalmente él encuentra rasgos culturales que han persistido en la historia ecuatoriana y han impedido el desarrollo económico estos rasgos grosso modo serían la impuntualidad la falta de espíritu emprendedor el paternalismo y la falta de respeto a la ley entonces estos elementos serían costumbres de long dugue digamos así que han estado en la cultura ecuatoriana y que han impedido en diversas épocas que realmente el Ecuador se convierte en un país desarrollado entonces estos elementos son los obstáculos del desarrollo económico entonces cuando yo miro estos textos digo bueno pues y que son estos textos me parece a mi pues que estamos ante textos de lo que se produjo en América Latina en la década del 40 de 50 esos textos del llamado carácter nacional entonces es como que estamos en la década del 90 comienzos del siglo 21 con autores con libros que son bestsellers en el Ecuador digamos un bestseller en el Ecuador es un libro que alcanza varias ediciones normalmente los tirajes son bajos no más de mil ejemplares por cada por cada tiraje pero digamos el libro de Osvaldo Hurtado ya va en la onceava edición el libro de Aldún llegó a la sexta edición pues el de Espinosa Apolo se ha quedado estancado en una tercera edición pero son libros que han tenido éxito para el caso ecuatoriano bueno entonces aquí tenemos otra cuestión que que yo me estoy cuestionando ahora que sobre una interpretación que asume que la revolución liberal aquella que se produjo en 1895 fue la que promovió el mestizaje y pues y también se atribuye al caudillo liberal de esa época a Eloy Alfaro como el forjador del pronóstico nacional mestizo estas ideas fueron sostenidas inicialmente por Pareja Discarseco como les dije de forma muy retórica pero también Enrique Ayala un historiador actual un historiador de izquierda sostiene algo parecido él habla de que Eloy Alfaro es el forjador de un proyecto nacional mestizo pero igual cuando uno lee los textos de Ayala no encuentra la demostración de que así haya sido y además Eloy Alfaro nunca usó estos lenguajes entonces ahí viene mi gran interrogación de dónde está el proyecto nacional mestizo del caudillo liberal del rey Alfaro y esto viene a cuento porque la revolución ciudadana de Correa está reivindicando mucho la figura del rey Alfaro aunque no bajo esta imagen del político nacional mestizo aunque hay un historiador de izquierda viejo y nuevo digamos Pareja Discarseco digamos más liberal que izquierda y Ayala como de izquierda no socialista entonces están en esta idea de han sostenido esta idea de la nación mestiza y del proyecto mestizo entonces yo pienso que se ha desarrollado esta idea de la nación mestiza sobre todo como una creencia pero que no tiene un fundamento sustantivo en su argumentación pero me parece que se ha vuelto un mito histórico hasta el punto que todo el mundo habla de que en el Ecuador ha existido una nación mestiza sin argumentar ni fundamentar por qué se hace eso bueno ningún mito histórico tiene que fundamentarse de esa manera y debo decir que yo mismo cuando escribí este libro hace años la otra cultura yo mismo me imaginé que el Ecuador había existido la nación mestiza y algún rato aunque mi libro no tiene que ver mucho con este tema pero yo asumí por ahí la nación mestiza por ahí es como retórica que está en la mente de todos pero como les digo tengo mis dudas de que la nación mestiza haya existido realmente incluso como formulación sólida lo que existe es como retórica digamos así como mito me parece que ese es el tema bueno vamos a entrar en esta parte final a observar qué está ocurriendo o cómo se está transformando la representación y las prácticas del mestizaje en el Ecuador en los últimos años bueno en el año 2001 se cuantificó por primera vez a los habitantes del Ecuador en categorías étnicas así fue que se identificaron como blancos el 10% de la población indígenas 7% mestizos 77% negros 3% y mulatos 3% yo no sé por qué se como dice deslizó esta categoría mulatos en la porque podía y por ejemplo significativamente no hubo la categoría cholo pero si la de mulato entonces para mí es un misterio como y tratando de averiguar quién definió estas categorías del censo resulta que es una persona del instituto estadístico de censos que a rajatabla dijo en el Ecuador hay esas categorías y esas deben constar en el censo y lo impuso de esa manera sin ningún debate entonces así fue como se definió las categorías de estas censales que hoy son de fuerte controversia porque si somos o estamos pensando que hay 77% de indígenas y 77% de mestizos pues ¿qué ha pasado con la población indígena? la población indígena se sostenía en términos cuantitativos desde el punto de vista de la CONAE de quienes portan la demanda étnica principalmente sostenían ellos que son el 30% de la población ecuatoriana entonces aquí aparece en cambio el censo esta cifra del 7% bueno entonces lo importante también del censo sería ¿no es cierto? que la polarización entre blancos e indígenas entra en decadencia y emerge esta categoría de mestizaje en el censo como la categoría dominante pero es curioso mientras la imagen de nación mestiza ¿no es cierto? estaba declinando en la opinión pública la opinión intelectual en cambio la categoría mestiza parecía como la categoría de mayor población en el censo del 2001 bueno en el marco de la decadencia de la literología del mestizaje no obstante han surgido algunas posiciones que buscan promover aspectos del mestizaje rural cerrado y costeño por un lado tenemos la figura de Chaga esta que la había mencionado que los esposos costales en la década del 60 en un libro habían tratado de controlar el tipo nacional en el Chaga bueno y lo mismo la categoría de Montuvio que también ha reflotado en el Ecuador bueno el Chagra ha sido reivindicado desde posiciones conservadoras que buscan una figura alternativa a la de los indígenas esperando que los patronos y campesinos abracen una identidad definida ahora positivamente la identidad de Chagra sería una identidad de terratenientes campesinos y campesinos pero mestizos de la sierra ecuatoriana entonces y esto es curioso porque los portadores de esta ideología son intelectuales de origen terrateniente y que precisamente tienen un libro muy importante que se llama el Chagra igual que el título del libro de Costales de la década del 60 entonces el Chagra de estos intelectuales conservadores alguno de ellos por lo menos muy influyente en la unión pública también corresponde a la recuperación de la figura emblemática del agrocerrano ellos tratan de crear una identidad que atraviesa a los hacendados y campesinos mestizos de la sierra y se ha reconstituido esto es curioso la imagen de la hacienda como un lugar de confluencia campesina y patronal es decir en la hacienda habría existido más o menos relaciones de reciprocidad relaciones de muy buena de muy buen feeling podríamos decir entre hacendados y campesinos en la historia pero es esta historia que se vuelve ahora una historia de campesinos y terratenientes mestizos entonces los terratenientes antes eran aristócratas y hoy se vuelven mestizos en esta narrativa entonces ya no hablan de los hacendados como nobles al terrateniente pero es curioso sin embargo que todo esto no es simplemente un tema literario empezó esto con una fiesta la fiesta del Chagra que es una fiesta anual que se hace en los meses de junio de todos los años en una población cercana a Quito al sur de Quito a pocos kilómetros de Quito y hoy esta fiesta se ha diseminado por toda la sierra central y la sierra norte del Ecuador por lo tanto se ha convertido en un elemento identitario muy importante entonces este es uno de los elementos nuevos pero que podríamos encontrar una vinculación justamente como una respuesta al surgimiento de las demandas de los movimientos indígenas ya fue cuando llegamos en el Ecuador entonces sería pues la manera también de reconstruir esto aunque hasta ahora estaría más jugando a una imagen bastante folclórica digamos así no es una identidad que está politizada en términos de cómo lo hacen los movimientos sociales sino sería más bien como una cultura expresiva que se ha estado desarrollando en la sierra central y la sierra norte ahora también la identidad montuvia pues ha surgido como un modo que cuestiona el mestizaje hegemónico sobre todo pues hay una estudiosa británica Karen Royman que justamente ha analizado cómo esta identidad montuvia ha surgido en la costa entonces en la costa ha aparecido esta identidad tratando de recuperar elementos que les permitan ser tratados como una identidad étnica por el estado ecuatoriano y de hecho el estado ecuatoriano creó en el año 2001 el consejo de desarrollo de los pueblos montuvios de la costa a imagen y semejanza de un consejo de un programa de apoyo a los indígenas que también era una institución estatal entonces esta expresión pública de los montuvios como estructura organizada enfatiza elementos de identidad tales como el uso del sombrero de pajatoquilla las botas las espuelas el machete también cierto cierto vestido de las mujeres entonces es la afirmación de una identidad rural de campesinos de la costa entonces la reivindicación del montuvio es una demanda de indicidad parecida a la postulada de la conaya de alguna manera sin embargo como les decíamos hace un momento la identidad de montuvio en los años 30 fue concebida como una identidad mestiza entonces Karen Reumann plantea que habría que buscar cómo están surgiendo categorías de hibridez en la etnicidad en el Ecuador y el caso de los montuvios sería este caso de hibridez bueno hay otra aproximación que ha realizado también Karen Reumann acerca de el tema de las prácticas discriminatorias de las élites blanco-mestizas como ella les llama a segmentos mestizos pero populares entonces es un tema que ha sido muy ignorado en las ciencias sociales en el Ecuador porque no se ha investigado sobre las élites blanco-mestizas sus narrativas y sus identidades en general se debe decir que se conoce muy poco sobre las élites económicas y sociales del Ecuador entonces ella Reumann entrevistó a estudiantes y personajes de las élites de Quito y Guayaquil los entrevistados de Guayaquil no presentaban una referencia a una identificación mestiza o había una resistencia al uso de la categoría en Guayaquil la categoría de mestizo aparecía como una categoría española así en cambio lo de mestizo si era reconocido por las élites en Quito para los costeños las élites costeñas los indígenas estaban en la CIR y si había en Guayaquil indígenas es porque había migraje y lo mismo los no-ecuatorianos para las élites costeñas los montuvios eran vistos positivamente como personas de buena capacidad mental y de trabajo se percibe que los indígenas se transformaban culturalmente y abandonaban el mestuario perdiendo sus marcas de identidad en la costa cuando migran a la costa abandonaban esa identidad serrana indígena a diferencia de Guayaquil una mayoría de los entrevistados en Quito si se identificaron como mestizos y encontraron como identidad el mestizaje una minoría de los entrevistados dijo que eran blancos pero ya la mayoría no quería ser reconocido como blanco sino como mestizo los entrevistados también asumían que existía un estado mestizo en el Ecuador y daban mucha importancia a las definiciones biológicas del mestizaje entonces apareció también en esta encuesta a estas élites el uso del término longo el término longo que se hallaba situado en una caracterización a alguien que tenía rasgos de tipo indígena pero era un mestizo podía ser equivalente al término cholo que sigue siendo utilizado longo en épocas pasadas era un equivalente de indígena en los años 50 o años 40 era un equivalente de indígena y las descripciones que los entrevistados hacen de longo es de alguien que tiene aspecto indígena bueno entonces podríamos decir entonces que siguiendo a Royman también que estos términos cholo y longo usados por las élites de Quito son términos discriminatorios y que están muy establecidos en prácticas que ella dice que es difícil investigar porque están en las interacciones diarias y no hay narrativas construidas sobre estos términos sin embargo está ahí entonces hay una amplia discriminación a una población mestiza popular digamos así que no está visualizada bueno en la televisión ecuatoriana se han desarrollado parodias de temas relacionados con la etnicidad desde el año 2000 hay una serie llamada Mi Recinto esta serie Mi Recinto recrea lo que se supone es la vida montuvia con personajes caricaturizados mientras que una telenovela titulada El Cholito a mitad de Guayaquil se presentaba en el año 2008 y este presentaba el esterotipo de un mestizo popular guayaquileño que lucha por acceder socialmente en la revista dominical la familia del diario del comercio salen avisos de búsqueda de relaciones de pareja una sección que se llama corazones solitarios en ella se puede encontrar aunque no muy frecuentemente atributos de tipo fenotípico que ocasionalmente pueden autodefinir las personas indicando cuando la persona busca pareja tengo tal edad profesión interés y etc y yo dice tengo tez blanca no siempre pero aparece eventualmente esta identificación o dice o soy trigueño que sería una forma de decir soy mestizo pero raramente identificados con indígenas aunque eventualmente hay avisos donde dice soy un indígeno tabaleño aparece eventualmente algún aviso de este tipo bueno el gobierno de Correa el gobierno actual ha invocado un repertorio de héroes símbolos de representaciones de tipo nacional que tratan de articular un sentido histórico son ideales nacionalistas de izquierda de la década de 70 y de 60 que evocan aquellos de los años 70 bueno del siglo pasado la figura del estado expresa una situación de autonomía nacional en el marco de una diversidad cultural que ya no pudo estar representada por las antiguas nociones de cultura nacional que caracterizaban construcciones simbólicas de la cultura ecuatoriana la constitución del año 2008 estableció la plurinacionalidad la concepción del estado plurinacional se ha sustentado en los derechos colectivos que corresponden a nacionalidades y pueblos como una ampliación a los afroecuatorianos y a los montuvios las comunidades pueblos nacionales de indígenas el pueblo afroecuatoriano el pueblo montuvio y las comunas forman parte del estado ecuatoriano único e indivisible eso dice el artículo 56 de la constitución la novedad del pueblo montuvio corresponde a la recuperación de una identidad promovida de las organizaciones que aspiraban a canalizar una representación distinta de campesinos costeños en tanto que las comunas afirman una territorialidad diferente a las comunidades indígenas serranas me parece que este término comunas de la constitución no dice específicamente el lugar geográfico pero me parece que se remite a las comunas de la costa los derechos colectivos son un elenco de atribuciones que atribuyen en la consulta relativa a la explotación de recursos de los territorios el ejercicio de la autoridad y las prácticas de derecho constitucionario así como el mantenimiento de modos culturales y simbólicos queda abierta la factibilidad de conformar circunstricciones territoriales para indígenas afroecuatorianos montubios y comunas y bueno este es un tema de conflicto que precisamente va a estar presente en la confrontación de la conda y con el gobierno actualmente bueno en el ecuador las posibilidades de que el mestizaje pueda ser invocado para una posible movilización política no han sido evidentes en el siglo XX los antecedentes son escasos y máximo podrían remitirse a alguna invocación de los socialistas a movilizar el componente mestizo en los años 20 y 30 donde hubo algunas interpelaciones de este tema luego podríamos decir no muy evidentemente la presencia de la chusma en el discurso velasquista podría ser una apelación efectivamente a algún tema mestizo pero subyacente y finalmente hay una apelación a las masas trigueñas que efectuó el profesor Eusebio Macías en la campaña electoral de 1968 el profesor Macías era un político guayaquileño que recorrió ese año el ecuador en bicicleta como un candidato simbólico a la presidencia de la república o sea no estuvo inscrito oficialmente pero él se declaró un candidato de las masas trigueñas y recorrió el ecuador en bicicleta entonces él era el candidato de las masas trigueñas y reivindicaba como comida de los ecuatorianos el arroz con buen estro y carne asada y su binomio presidencial era en esa época un mentalista de J.M. Corwin un mentalista es una persona que se les consulta para temas de pareja de adivinación de la suerte etc. y el movimiento que los vizios se llamaba el movimiento cibernético bueno todo esto suena anecdótico pero digamos fue así en el año 68 con el profesor Eusebio Macías 68 bueno desearía terminar mencionando que si bien los idearios y nociones tradicionales del mestizaje han declinado permanecen modos de estigmatización y lenguajes raciales como hemos visto me parece a mi que estamos ahora en una época de los discursos de la ciudadanía la multiplicidad de derechos sociales y colectivos en la nueva constitución ecuatoriana plantea una nueva problemática entre lo particular del universal donde temas como el racismo y la discriminación se tornará en asuntos de contienda cada vez más frecuentes y cotidianos bueno en esto termina aplausos